¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al repaso de la lección. Por la gracia de Dios, Sergio, estamos por terminar este trimestre que llevó por título a ser amigos para Dios. Y la lección es la lección número 13, ¿verdad? Estamos ya en el décimo tercer sábado. Sergio, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Sí, es importante a tú. Gracias que nos acompañaste. Todos estos 13 repasos que tuvimos, donde pudimos hablar de la misión de Dios, donde pudimos hablar de los grupos que Dios instituyó, de la obra que tú estás haciendo. Fue un trimestre bendecido para todos los que pudimos tener este repaso. Sin lugar a dudas, ha sido una bendición para cada uno de nosotros. Y quiero llevarlos para entrar en el repaso de la lección a la palabra de Dios en el libro de Filipenses 2, del 5 al 7. Sergio, si estudiamos la lección en esta semana, yo pienso que con este versículo, nada más al desgrosaríamos, terminaríamos, ¿verdad? No solamente hoy, sino todo el trimestre del sacrificio que hizo Dios al despojarse, siendo semejante a Dios. Y eso es lo que vamos a desarrollar en este tema de este repaso. En esta semana, ¿verdad? La lección lleva por título Un paso de fe. Y al estudiar, ¿cuál sería ese paso de fe que nosotros necesitamos dar después de haber estudiado todo este folleto a través de todos estos tres sábados? ¿Cuál sería ese gran paso de fe que nos haría falta hacer, Sergio? Bueno, fíjate que así como Jesús dejó el cielo, nosotros podemos dar ese paso de fe al seguir el ejemplo que fue Jesús para nosotros, el despojarnos del egoísmo para seguir a Jesús, que es nuestro ejemplo máximo. Sí, dice que nosotros nunca vamos a poder comprender el costo de nuestra redención hasta que los redimidos estén con el Redentor delante del trono de Dios. Muchas veces, Sergio, nosotros pensamos que hacemos sacrificios en favor a Dios o en favor a la obra de Dios. Pero cuando analizamos este texto, el versículo de memoria de esta semana y nos dice, haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, nosotros nos podemos dar cuenta que cualquier sacrificio que tú hayas hecho hasta este momento, que cualquier sacrificio que yo haya hecho en este momento para la programación del Evangelio no es nada comparado al sacrificio que Dios vino a hacer por cada uno de nosotros. De hecho, Dios no solamente vino a hacer sacrificios por Sergio, no vino a hacer sacrificio por su servidora, vino a hacer sacrificios por cada una de esas personas que a través de las redes sociales han estado con nosotros semana tras semana, Sergio. Dios dice que muestra su amor todavía en este tiempo de gracia que estamos viviendo por ti, por ti querido amigo. También aquí nos dice, el cual siendo en forma de Dios, era Dios, era el Hijo de Dios y nos dice el versículo que no escatimó el ser igual a Dios, que lo hizo a un lado, para que dice, para que no se aferró, dice, sino se despojó de ser Dios, de ser igual a Dios, dice, tomando una forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Si yo hiciera una pregunta, ¿cuántas veces, Sergio, tú has tomado esa forma de siervo para beneficio de otra persona? ¿Qué nos responderías? Bueno, yo pienso que eso es lo que creo que nos va a faltar en esta lección y es lo que vamos a aprender. Al tomar este versículo que tú dijiste, estamos muy lejos de hacer lo que Dios hizo en favor de nosotros y eso es lo que nos llama el estudio de esta semana, a que tú, a que yo, a que tú, Noemi, seamos un poco más como fue Cristo y eso es lo que nos lleva a la lección del domingo. El amor altruista de Jesús. El apóstol Pablo nos anima a tener el mismo sentir que tuvo Cristo por nosotros y cuando hacemos eso, Noemi, nos dará cavidad para nosotros elegir o suponer o llevar entre nosotros a quién le vamos a llevar el mensaje cuando Jesús, sabiendo que nosotros le íbamos a pagar mal, sabiendo que nos íbamos a portar mal, que lo íbamos a crucificar, que le íbamos a hacer eso. Él no vio eso. Él no vio eso. No, él vio lo positivo, en que quizás una persona que tú no estás mirando, conoció de Cristo y vino a los pies de Él, sin importar que otros 100 o 200 lo iba a despreciar. Amén. La lección de este día lleva una palabra, altruista. Muchas veces nosotros pensamos que ser altruista nada más es apoyar a una persona una vez, hacerle un favor una vez, apoyarle en una situación. ¿Y tú tienes el significado de eso? Pero dice aquí, cuando nosotros vamos al diccionario, dice que altruista significa sacrificio o abnegación personal, personalmente yo, un sacrificio, en beneficio de otros desinteresadamente, sin obtener un beneficio alguno. Ahora, nosotros vemos hasta dónde llegó el amor altruista de Jesús. Dice que Jesús dejó de ser igual a Dios, no lo tuvo como una cosa que se aferraba. Muchas veces, Sergio, nosotros nos aferramos a lo que tenemos. Te piden un favor y dices, no porque es mío, no porque yo lo necesito. Pero no tenemos ese amor altruista que Jesús tuvo. Ahora, la lección de esta semana nos lleva a dar un paso de fe. ¿Cuál sería ese paso de fe que nosotros necesitamos dar entonces, Sergio? Es interesante porque tú dices, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Por qué no somos como Jesús? ¿Por qué no nos vaciamos de nosotros mismos como lo hizo Jesús? Él, siendo Dios, ¿hay algo más grande que Dios? No. Dice que Él vino a servir a los hombres. Y a ti o a mí, cuando nos piden un favor, a veces rechazamos el hacerlo, porque ¿cómo yo voy a hacer eso de alguien que es un siervo, de alguien que es insignificante, que quizás eso no es para mí? ¿Verdad? Pero cuando tú lo haces, cuando tú lo haces por fe, sabiendo que Dios, que Jesús, siendo Dios, no, no, esto no le impidió para venir a servir, tú vas a decir, bueno, si mi Señor lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Lo va a hacer? ¿Por qué lo hizo? Así como Pedro dejó de hacer muchas cosas, porque ese Señor lo va a hacer por ti. Y cuando tú entiendes, Sergio, que es Dios el que te da, que es Dios el que proporciona, que es Dios el que provee, no nos debería de costar trabajo dejar de tener algo nosotros para proveérselo a las demás personas. Ahora, lo que Cristo vino a proveer para nosotros, no solamente fue alimento físico, no solamente fue una prenda para que te cobijaras, no solamente fue alimento espiritual, Él vino a proporcionarnos la salvación, que, ¿qué más podríamos nosotros pedir en estos momentos más que ser salvos? Ahora dice el versículo de memoria, dice que Él se despojó de eso, no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino solamente por tener ese amor con las criaturas que Él mismo creó. Ahora, muchas veces a nosotros, tal vez has pasado por alguna experiencia en la que tienes que hacer continuamente favores, en las que ayudas continuamente, y llega el momento en que posiblemente llegue a tomar un sacrificio para ayudar a algunas otras personas, porque tú sabes que no vas a agarrar nada en beneficio de eso, sin embargo, en tu corazón está ayudar a esas personas, y el momento puede llegar en que tú lo mires como un sacrificio, pero cualquier cosa que tú hagas no es comparado con el sacrificio que Cristo hizo. Y me llama la atención lo que dice aquí, casi al final del día domingo, el cielo valdrá cualquier sacrificio que hagamos en la tierra. Habrá sacrificios en el camino, pero las alegrías del servicio los superarán hoy, y la alegría eterna de vivir con Cristo por toda la eternidad habrá, hará que cualquier sacrificio que hagamos aquí parezca insignificante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que cualquier sacrificio que tú hagas, sea monetario, sea cosas que tú has dejado para el servicio de Dios, cuando tú llegues al cielo, vas a decir, para mí eso fue grande en la tierra, pero en realidad no era nada. No, ahora hemos hablado mucho acerca de la palabra sacrificio, sacrificio, sacrificio es un esfuerzo, es algo que te cuesta trabajo hacer en favor de una persona, es algo que tú te impones a ti mismo, no que venga yo y que le diga yo, Sergio, tienes que ayudar a esta persona porque esta persona necesita que la ayudes. No, es algo que tú te impones a ti mismo. Lo vamos a llevar a la acción. Es algo que a ti te nace hacerlo, dices algo que te impones a ti mismo para beneficio de alguien más. Eso es un sacrificio. Nadie te va a venir y te va a decir, sacrificate en favor de esa persona o sacrificate en favor del evangelio. Si en tu corazón está hacerlo, tú lo vas a hacer por amor, como el amor que tuvo Cristo Jesús. Entonces eso nos lleva al llamado a comprometerse. ¿Qué es un compromiso? ¿Será que es algo que me nace el día de hoy y mañana se me olvida? No, Sergio. Un compromiso es un contrato que tú adquieres. Un compromiso. Hay muchos tipos de compromiso, ¿verdad? Pero es un contrato que tú haces y en esta ocasión lo estamos haciendo un contrato con Dios. Un convenio. Una fidelidad. Un convenio con Dios. Una fidelidad. Ahora la lección aquí nos habla a nosotros de dar ese paso de fe. ¿Cómo tú podrías dar ese paso de fe en las circunstancias que nosotros estamos viviendo hoy en día? Fíjate que es lo que es interesante de cómo aquí los discípulos, Juan, Pedro, ya habían conocido de Dios, ya habían andado con Él, pero no se habían comprometido, no habían sido fieles a la causa. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Que cuando lo hacen, se empiezan a comprometer, empiezan a hacer las cosas de acción, y empiezan a hacerlo. Y quizás es lo que pasa con nosotros, que no nos hemos comprometido con Dios. Que sí sabemos que nos espera el reino eterno, que nos espera esas mansiones celestiales, pero no somos comprometidos, porque ¿cuándo va a ocurrir eso? Hasta que el mensaje sea proclamado a todo el mundo. Mientras tanto, nosotros, pues, ¿será que seguimos esperando comprometidos? Muchas veces, a la lección nos toca aquí un punto importante, y nos dice que estos pescadores comunes reconocieron que fueron llamados para un propósito extraordinario. Dice que los estaba llamando, era un llamado divino el que les estaban haciendo. No sé, Sergio, tal vez nosotros no hemos entendido que Dios tiene un propósito extraordinario para nosotros. Que nosotros hemos recibido un llamado divino de parte de nuestro Creador para proclamar el Evangelio. Ahora, todo lo que nosotros podamos hacer humanamente, y digo humanamente porque nuestra capacidad llega al punto en que se limita, todo lo que podamos hacer humanamente para la proclamación del Evangelio es insignificante ante la obra que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y los amigos que nos acompañan, Sergio, tal vez ellos todavía no han llegado a tener ese compromiso con Dios, porque tal vez no hemos entendido también, nosotros lo digo por mi parte, el llamado divino que Dios nos ha hecho. Y aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Bueno, quizás muchos de ellos, como los pescadores que estaban, Pedro, Juan, que estaban quizás en su punto más alto de que pescaban y era abundante, cuando Dios les dio el llamado, ellos lo aceptaron y dejaron cosas. Vemos aquí a Mateo, Mateo que era un recaudador de impuestos y eran personas que eran bien remuneradas. Y eran repudiadas también por la sociedad. Y cuando hizo la invitación, dice que ellos al instante, cuando Jesús les dijo, sígueme, dice que ellos dejándolo todo, lo siguieron. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? ¿O qué has dejado? Porque me imagino que a veces nosotros queremos ver esas grandes cosas en nuestra vida, pero simplemente el dejar ciertas cosas que quizás era un beneficio para mí y dejarlo por hacer la obra de Dios, eso ya tiene premio en el cielo, ¿no? Sí, dice, en lo profundo de nuestros corazones, cada uno de nosotros anhela ser algo más en esta vida. Nosotros también queremos vivir para algo que valga la pena, para un propósito más grandioso y noble. Por lo tanto, Cristo nos llama como Mateo a seguirlo. Tal vez tú no has encontrado el propósito de tu vida, pero sabes tú dentro de ti que quieres algo más grande. El propósito es servir a Dios, el propósito es dar ese paso de fe como lo dio Pablo, siendo un instrumento escogido por Dios. Sí, así es. Vemos que Pablo estaba en una zona de comodidad y Dios nos quiere sacar de esa zona de comodidad. Donde estás bien cómodo, que no tengas calor, que no tengas frío. Exactamente, que estoy en mi casa y ahí me siento a gusto porque sé con quién me relaciono, sé que ahí... Ahí nadie te molesta. No voy a padecer frío, nadie me va a criticar, pero cuando yo estoy dispuesto a ser un instrumento para Dios, tengo que salir de mi comodidad y ir a hacer lo que Dios me mandó. Tienes que permitir que Dios te saque de esa zona de comodidad en la que estás y conducirte a que des ese paso de fe, como hemos estado viendo todo lo que involucra tener un paso de fe. Y vemos aquí las personas que Dios llamó. Piensa en los endemoniados, en la mujer samaritana, en una prostituta, en un recabador de impuestos, en pescadores y ahora un perseguidor de cristianos. Dios usó a toda esta gente, no le fue fácil, por eso a veces te decimos que la vida cristiana no es fácil, no es fácil porque sabemos lo que va a llevar, pero con la ayuda de Dios es llevadera. Y es feliz y al final vamos a ver que todo lo que hicimos no fue de tanto sacrificio como nosotros creíamos. Sí, como acabas de decir hace rato, dice que cuando tú estés allí, tú vas a ver que todos los sacrificios parecen insignificantes, ¿verdad? Y Dios escoge a estas personas que a nuestros ojos humanos nosotros podríamos decir que son personas improbables para dar testimonio de Jesús y de su nombre. Ahora, ¿por qué tú no te has dejado hasta este momento hacer ese testimonio? ¿Por qué no has hecho ese compromiso con el Señor? Porque tal vez nos hace falta tener más fe, porque conocimiento lo tenemos. Salir de nuestra comodidad. Dice, ¿cuáles son las exigencias del amor? Ahí yo creo que es el problema que tenemos, Nami, que porque no nos hemos enamorado de Cristo, no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Él. el enamorarte, es como cuando tú te enamores de tu esposo o de tu novia, este llega... Haces algo, ¿no? Sí. Le llevas rosas, le llevas chocolates, aunque no te guste hacerlo. Entonces, dice aquí que el amor se manifiesta en una acción. Tú le puedes decir a una persona, ¡ay, yo te quiero mucho! Tú eres mi amigo, yo te estimo, pero cuando esa persona está en necesidad y te toca hacer algo por esa persona, te toca tener una acción por esa persona, ¿será que realmente tienes ese amor de lo que dicen de dientes para afuera? No, porque tenemos que hacer un sacrificio. Tenemos que dejar las cosas que quizás a mí me gustan y ver y decir, ¿sabes qué? ¿Qué es un sacrificio? Es dejar algo que yo lo pueda hacer, pero que me va a costar algo. Y eso es lo que queremos dejarte a ti. El sacrificio que dejó Jesús, Él siendo Dios, mira, y ha dicho, ¿sabes qué? Yo no tengo que ir a sufrir por ellos, no tengo que ir a que me escupan, no tengo que ser vituperiado por ellos. Entonces, yo no tengo necesidad de hacerlo. Pero cuando tú dices, cuando Él dijo, voy a hacerlo, Él se sacrificó por nosotros. Y es lo mismo que nos está diciendo aquí la lección, que tú debes de hacer las cosas por amor y cuando lo haces por amor, no deja, automáticamente deja hacerse un sacrificio porque lo está haciendo con amor por alguien de que tú sabes que lo necesita. Sí, dice aquí que el amor a Cristo nos obliga a hacer cosas por la humanidad perdida. y Juan lo dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, ¿verdad? Aunque tú digas, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo entiendo el sacrificio que Dios hizo por mí para venir a salvarme, que no se aferró como ser igual a Dios, sino se hizo siervo. Pero tú no hagas nada en favor de esas almas perdidas, de nada vale que digas que tú amas a Dios. El amor demanda compromiso, el amor te lleva Demanda sacrificio. Hacer acción, porque yo puedo decir, yo los amo, pero si no hago algo, y a veces yo lo que yo digo a mis hijos es porque me dicen, papi te amo, le digo, pruébalo, ¿verdad? Y a veces, si así fuera Dios con nosotros, que sea, señor yo te amo, es lo que hizo Pedro, le dijo, señor yo te amo, oye señor yo te amo, y cuántas veces, fue tres veces para regenerarlo, y al final, ¿qué dice el señor? Tú sabes todas las cosas, y le pegó el señor, Pedro, ¿me amas? ¿y cuántas veces tuvo que decir? Las mismas veces que lo negó, y entonces va y le dice, Pedro, ve, y apacienta mis corderos, mis ovejitas, y eso es lo que nos ha mandado a ti y a mí. Y ahora si en estos momentos, con la situación que nosotros estamos viviendo, viniera el señor y dijera, Luis, ¿me amas? María, ¿me amas? ¿Qué le responderíamos al señor si nos dice la lección que el amor divino es activo, no es pasivo? Nosotros no tenemos ninguna excusa ante Dios que en estas circunstancias que nosotros estamos viviendo, cuando parece que el mundo se paralizó, Sergio, al tener esta pandemia, no hay ninguna excusa dentro de nosotros que cuando venga el señor y nos diga, Noemí, ¿me amas? Yo le diga, sí, señor, te amo. Y vengo otra vez y me diga, Noemí, ¿me amas? Y le responda yo, sí, señor, te amo. Y la tercera vez, Noemí, ¿me amas? Y le diga yo, sí, señor, te amo. Y que me diga él, ¿qué estás haciendo tú por predicar el evangelio? Y le diga yo, nada, señor. Es interesante la lección de esta semana a nosotros conocer lo que implica dar ese paso de fe, Sergio. Sí, porque aquí vemos que no solamente es el compromiso de amor, es restituir a la gente que está ahí. Es el traerlos nuevamente para Jesús. Y quizás tú que nos estás mirando, dices, bueno, ¿cómo puedo hacerlo yo? Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer, desde venir a los programas que transmitimos durante la semana, el venir y estar activamente con nosotros, darle una llamada a tu familiar, a tu amigo, a tu hermano de iglesia, el estar en contacto, porque no sabemos lo que nosotros estamos pasando. ¿Dios sabía por lo que nosotros estamos pasando? Nosotros tenemos que confiar en Dios y en sus promesas, Sergio. Dice aquí que los que tienen a su cargo la responsabilidad de velar por la salud espiritual de la iglesia, deberían de inventar medios y recursos a fin de dar a cada miembro de la iglesia la oportunidad de realizar una parte en la obra de Dios. No se ha hecho esto en el pasado con mucha frecuencia. No se han trazado planes específicos para utilizar en el servicio activo los talentos que hay en todos. Hay tan solo pocas personas que comprenden cuánto se ha perdido a causa de esto. Entonces, la invitación es, Sergio, si tú tienes a cargo una responsabilidad, es tu deber de velar por la salud espiritual, ya sea de tu hermano, de tu vecino, de tu hijo, porque acordémonos, ¿qué responderíamos ante el Señor si ahorita nos preguntara si lo amamos? El amor, dice que el amor divino es activo, no es pasivo. La invitación, Sergio, en esta ocasión es a que nosotros hagamos un compromiso con Dios. Si no lo hemos hecho hasta este momento de nuestra vida, es oportunidad de hacerlo. Así es, la salvación de los pecadores requiere un trabajo personal decidido. No sé qué trabajo estés haciendo por aquellos que no conocen de Dios. Por eso es que el énfasis de la lección de todo el trimestre es traer gente para Dios, hacer la misión, ir a traerlos. El mensaje lo tienes, el sacrificio que hizo Jesús, si tú no haces nada, va a ser en vano. Pero si tú te pones a ver el sacrificio que Jesús ha hecho en nuestra vida, eso te bastaría para que tú vayas y hagas un poquito de lo que Dios hizo por ti. No importa cuán grande o pequeño ha sido tu sacrificio en la eternidad, tú verás que tu sacrificio realmente fue tan insignificante comparado al de Cristo Jesús. Sergio, antes de irnos, quiero, antes de irnos, quiero... Invitarlos. No, quiero comprometerlos. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué estás haciendo por la obra de Dios? ¿En verdad eres discípulo de Dios? Demuéstralo. ¿Lo amas? Demuéstralo. El amor se demuestra y se hace una obra y hazlo cotidiano. Ve y busca a las ovejas perdidas de Israel. Y el amor de Cristo nos constriñe, dice la lección. Antes de irnos, quiero que recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como www.aulaceven.com El lunes está Sergio con su segmento Ritmo de la Vida, lo acompaña el hermano José Alaniz. El miércoles tenemos grupos pequeños virtuales con Marcos Terrón, 7.30 de la noche. El jueves nuevamente se encuentra Sergio, el que nunca se cansa, con sus segmentos secretos acompañado de Luis Cruz. El viernes tenemos recepción del sábado y el sábado, el día de reposo del Señor, pueden estar con nosotros a través de Zoom compartiendo Escuela Sabática y Culto Divino. Esperamos Sergio que esta lección haya sido de beneficio espiritual para nosotros y hagamos un compromiso con Dios. Demos ese salto de fe. Amén. Así es que deja tu mensaje, deja tu pensión de oración aquí para que nosotros podamos asistirte porque no nomás es el repaso, es el preocuparnos como Jesús se preocupó a nosotros de tu salud espiritual. Tenemos un compromiso Amén. Mientras tanto, que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo trimestre. Hasta luego. Bendiciones.